Vamos por el próximo episodio espectando a randoms a ver si encontramos Alguien digno de ser espectado, ya soy aquí yo en el Gulag, solo voy a ir a sniper A ponerlo facilito para que me manden al Gulag Ah, el de los tiros en la pistola ya se ha muerto De verdad no va a haber nadie Esto es el aeropuerto, alguien tiene que ver Hostia, que aquí no hay aviones ni mierda para saltar por allá, loco Pasa una señal Hay alguien en el vecindario Tira ahora al Gulag, por favor Hola, alguien Venga, a ver si eres digno Pero si tienes cobertura y más crackera que a otras Madre mía Indigno Era un indigno Bien, vamos al Gulag Ese era indigno de ser espectado Veamos si el rival del Gulag es digno O indigno ¿Quién se merecerá ser espectado? La pelea ha empezado Atención, soldado Te toca Veamos quién es digno de ser espectado Una ronda para el combate Madre mía Te estoy dejando preciosa Gana aquí Y volverás al campo de batalla Si pierdes Todo habrá terminado Lucha para salir de aquí O toma el objetivo Creo que no va a ser digno Este no era digno Ese tampoco fue digno Veamos si hay alguien que sea digno Ahí hay un ciroteo de posibles dignatarios Coño, pensaba que estaban más cerca He oído No tienes pinta de ser digno A ver, arde No era digno tampoco No era digno tampoco El no alto de la torre Antes que te den por culo Yo creo que voy para allá Aquí puede haber alguien que sea digno Desde luego Desde luego Buscando la dignidad Ah, que sabía comprar una caja de armas El pobre de gracia Me diría por la suya Bueno, de aquí estamos arruinando partidas A pobres sujetos A ver si encontramos Alguien que sea digno Lo mismo meto un duelo Fusil de asato contra el sniper Contra el señor de la torre Capaz hoy ¿Hay alguien digno por ahí? Oh, vaya mierda Alguien digno que nos haga una señal En busca de la dignidad Oye, hay un globo aquí Veamos si el franco de la torre es digno Buscando la dignidad No mames Si te he oído disparar ¿Dónde estás? La zona segura se ha trasladado Maldita sea Hermoso ¿Qué es usted? Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Pero qué es esto? ¿Dos que perdienden ahí? Ataque, Rafimo, enemigo A cubierto ¡Indigno! 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 ¿Y el que disparaba desde el fondo? ¿Dónde hay un digno? Creo que he visto dos ahí, justo ¡Indigno! ¡Seguimos buscando a alguien digno! Convenció que había otra persona por ahí Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado ¿Va para el triple? ¡Indigno! Vamos a ver Seguimos buscando a alguien digno por el aeropuerto ¿Quién quiere ser espectador? ¿Quién quiere ser espectador? Posible digno Veamos su nivel de dignosidad No tienes pinta de ser muy digno, hermoso No tienes pinta de ser muy digno, hermoso Tenemos un digno Por fin me mataron Señoras y señores Tenemos a nuestro primer Concursante Call You Call You Mother Creo que quería exponerse de nombre Llama a tu mamá Bien Al final me mataron Menos mal Ahí arriesgando yo a tope Tenemos a Call You Mo X Call You Mo O no sé O este tiene moho negro en la cocina Y no sabe que se ha puesto de nombre No, si todavía lo mata No, si todavía lo mata A ver, ayúdate Busca estadísticas del señor Call You Mo Que parece que ha sido digno Nos merecemos saber Más De este señor Madre mía, se queda quieto Según las estadísticas Ha jugado 8000 partidas A Warzone Que de ratio 1,29 1,1% victorias Y 85 victorias En caldera Bien Ya agradecí a ti Eso ayudante Pues parece que este señor Ha ganado 85 veces En caldera Sí Le pegó termita al corro Se le va a escapar Por darle una Madre mía Y el carro explota Madre mía Pues nada Un coche suicida Le tiró la antorcha El coche hizo boom El otro no se dio cuenta Y se bajó Quinta kill para El sniper de la torre Le sigue disparando Parece que tienen algo Se han enfartado Una pelea personal Tiene una misión del map Buscaba La va a pillar Y no anda lejos El objetivo Irá a por él No irá a por él Con humo A partir de ahora Eres murdo Te vamos a llamar Murdo El loco murdo No se me ocurre Tu nombre estúpido Con tu nombre De verdad Parece que le disparan Un poquito Se achanta No sé qué busca Porque va a full placas Su caja de armamento Está por ahí perdiendo Un techo Ah, que el del aeropuerto Tiene que venir Ojo que le rusean Son momentos tensos Se pone placas Es la gran ventaja Del templado Solo tiene que ponerse dos Está buscando A ver desde dónde Le ha disparado Eso es lo dicho Yo creo que lo tiene Más cerca por las tiendas Yo creo que lo tiene Por ahí más cerquita Por las tiendas Y si le ha disparado Ya uno Debería de estar flanqueándole Eso dispara Y no lo se hace Se deja el trofe Y no lo coge Como no sabe dónde está Opta por irse Para el otro lado ¿Cómo has visto A ese señor? Le vuelve a matar Al señor del coche Que estaba ahí tumbado Loteando Bueno Qué buena vista Tendré que regraduarme Las gafas Porque vaya Yo lo he visto tarde Le vuelven a atacar Por detrás Viene al descubierto El enemigo Era su horror Estabas muerto Desde que venías Le viene otro Le viene otro Le viene otro Le call you Buen apuros Se mete el estimulante Va a plajearse El otro se va a poner A loquear En medio del combate Está loco Está loco Y se escapa También con estimulante Lo ha perdido Lo ha perdido de vista Creo que se le ha pasado Largo No sé si lleva Reabastecer Y puede recuperar Los estimulantes Lo ha perdido de vista Están jugando Al escóndite Ha conseguido Saler vivo de ahí Hasta a punto De liarla Tanto él Como el enemigo Ponerse a lotear Con un enemigo Al lado Dos metros Y al descubierto Un cadáver Hay que estar loco No sé Cómo el enemigo Salía vivo La verdad Coljumbo está nervioso No sabe Dónde están los malos Parece que no opta Por irse No le llega el dinero Por un UAV Se va a ir Chico listo Coge zona Que tienen que venirte Puede coger zona Enfrente Y machacarlos Nada más Tiene a la derecha Más enemigos Y le da para un UAV Con la liquidación Veremos Si en la tienda No hay Nadie campeando Va a buscar dinero Pero si hay liquidación Si hay liquidación Hombre de Dios Hay liquidación Hombre de Dios No necesitas dinero No necesitas dinero Habiendo liquidación Hombre de Dios Y encima no te sale Estás maldecido No vas a coger dinero Corre a la tienda Y se va a la tienda Más alejada En vez de irse a la más cercana Que tiene el lodo de más Tienda además Mucho más difícil Porque tiene la casa Con dos alturas Comprueba que no haya Nadie mirando Está ahí campeando Solicito reconocimiento Ahí está la UAV Y se lleva una caja de balas Pero si tienes En su fusil lleno Para reponer Solo los estimulantes Vale O nada Tiene un enemigo cerca Tiene que entrar en zona Y tiene Uno a la derecha Otro a la izquierda Y dos en el medio Veremos que hace El de la derecha Se mueve Hacia él El de la derecha Se mueve hacia él Y la ha rusé Otro a un coche Son dos ahí pegándose Va para allá Lo ha visto Hay uno intentando Atrofear a otro Lo mismo se lleva Dos kills fáciles Y el del coche Va por ti loco Uy Uy Y el del coche Se ha bajado Y no se da cuenta Que se ha bajado Detrás tuya Y no sé cómo El del coche No lo ha matado No sé cómo El del coche No lo ha matado Se acaba de dar cuenta Que el del coche Se ha bajado Está fuera de zona Lo ha visto Lo tiene delante El del coche Es malísimo Oh Pero le va a matar Le va a matar Tiene Ya está muerto Está muerto No te ha terminado De resear Adiós a Murdo Le mató Castañol Del país de las castañas Es un castañol Igual que España Pues español El señor del país De las castañas El que no sé Dónde está El castañal Castañal Está el país de las castañas Debe estar Al lado de Narnia Por ahí Vamos a ver El castañol Castañol Lleva 8 kills Sigue teniendo Que entrar en zona Y había dos enemigos Recuerden en las casas Y uno por playa A la izquierda Está comprobando zona Avanzando con el gas Para cubrirle su espalda Bien hecho Comentan por el picadillo Que también puede ser italiano Castañol Castañol Ha ganado un total De 7 partidas En caldera Un 0,4% De victorias Y 1890 Partidas jugadas Podría ser esta Su octava victoria En caldera Castañol Lleva 8 kills Caterratio De 1,02 Y que le habéis oído De cada 100 partidas Gana 0,4 Una estadística No muy buena Pero aquí la tenéis Sigue insistiendo Eso es bueno Sigue queriendo mejorar Lo tiene chunguete Para avanzar por la zona La playa El borde de la playa Por la cantilada Es el mejor sitio Que tienes cobertura Y puedes ver la derecha Está comprobando Y recomprobando No sé si he visto Una cabeza Allá atrás En el monolito De la playa O era una planta Pues si hubiera sido Una cabeza La habría confulminado Allá la espalda Digo yo, ¿no? Y le ha salido Un UAV gratis Tírate, lo hermoso Necesitamos reconocimiento Aquí Los dos caballantes Siguen campeándose De una casa a la otra Alucinen en colores Y uno de ellos se mueve Se atacan Se rusean Viene el gas Viene el gas Madre mía Se le lió a Castañol Porque el enemigo No sale en la UAV Le puede salir Por la ventana De la izquierda Por la izquierda O darle el rodeo Castañol en apuros ¿Qué haces con la Milano? Con una por dos Madre mía Y el otro sale Al descubierto Olvidándose de que está ahí Rido Sabat Se olvidó de que el enemigo está ahí Y sale a pecho descubierto Tiene un ataque No lo va a coger Castañol se ve que en Narnia no usan los ataques Se lo deja No lo tiene el ataque del muerto Graso error Además también tenía un ninja Cosas muy útiles Y está fuera de zona Va a seguir avanzando Con el gas Quedan siete Ojo que podríamos estar Ante su octava victoria Si lo hace bien Creo que ha sido un fallo Catastrófico No haber pillado A estas alturas de partida El ataque del Oh Regresa el loco murdo Campeando en la casita El loco murdo Coliumo X Resvuelve entre los muertos del gulag Y se lleva las armas del otro señor Y se va a ir Y va a intentar subir al techo Va a intentar subir al techo Es buena si consigue subir Pero parece que le cuesta Ha comido demasiados majerrones Buena altura Y justo le sale a Yuno No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer No coge el fusil de asalto Se lleva dos sus fusiles Tiene su caja de armas Allá a la izquierda Y quedan cuatro personas Mal sitio para lotear la caja Tiene suerte de que no hay nadie En la colina delante Se coge una Grau Con mira de hierro Y se va a llevarla a Milano Media hora loteando ahí Y no le dispara ni dos Este tipo debe estar bendecido Media hora al descubierto Loteando y nadie le dispara Quedan tres enemigos Tres enemigos Y atención porque está en terreno bajo Porque se cierra en altura Debería de intentar cortar por aquí En las piedras Y coger altura Si no quiere que le revienten desde arriba Porque luego tiene que avanzar al descubierto Es una zona muy complicada para avanzar Si un enemigo se le pone ahí arriba Y como sea medio bueno Está muertísimo De hecho fíjate Y se encuentra un ninja Que le puede venir de puta madre Para usar a alguien sin que se entere por la espalda Ha elegido quedarse ahí en las piedras Mala decisión Si le disparan no puede cubrirse Está completamente vendido Está completamente vendido Por ahí hay uno a la derecha Disparando al frente a las rocas Si cogiera allí la altura Les pillaría salir A eso va No Va a dar rodeo por detrás Tienes uno ahí Uy no Es una planta Joder macho Las plantas que parecen personas Uh Le pilla al otro Replegándose Quedan dos El que salía de arriba a la derecha Se vuelve a la roca Está apostando por terreno bajo Y ese no Y ahora está vendido El enemigo tiene la altura Cagaste Solo tiene una esperanza Que el otro que quede vivo Ataque al otro señor Claro hermoso Ahora ahí no te puedes proteger No te puedes proteger Y teniendo un ninja Un silencio mortal De haber ruseado arriba Ahora estás jodido Reza porque el tercero Que queda vivo Aparezca y mate a ese señor Si el tercero Que queda vivo Mata a ese señor Entonces puede tirarse el ninja Y rodear por la izquierda Está ahí asomando Cuidado que te va a dar Está en la piedra a la derecha Justo detrás del tronco del árbol Ha encontrado un agujero Donde meterse Veremos si sale de ahí ahora Tú puedes Salta con fuerza No puedes Sigue intentando saltar Por la esquina Por la esquina de la piedra Hombre No puedes Barra del rodeo Ya tienes cobertura El otro va a estar a su izquierda Si no está arriba ya Porque no se están pegando El otro tiene que estar a su izquierda Haciendo lo mismo que él Se la está jugando muchísimo Asomando Yo no sé por qué El de arriba Teniendo la altura No asoma Estará preocupado De que le salga también Por arriba al otro Ahí se tira el ninja Ojo que lo hace bien Ojo ese ninja Se va a cagar en los muertos El de arriba Madre mía Madre mía Que guarrada El puto silencio mortal Que queda otro Que queda otro loco Que queda otro loco Regaló la partida El loco murdo Que hizo el loco Al final Sabía yo que ese nombre Le pegaba Y regaló la partida Al otro señor Y regaló la partida Al otro señor Que coño hace Haciendo un remate Cuando quedan Son tres El loco murdo Me ha liado Y ha perdido La partida De la forma Más estúpida Del mundo Madre mía El loco murdo Madre mía El loco murdo Ya os dije Que estaba loco